Vamos a hacer un cambio de firma en su totalidad y va a dejar de ser Casa Capelo para pasar a ser Osta Cefelias. Bien. Osta identificada obviamente con Rubén, con Piti, como todos lo conocíamos, y rendir una especie de tributo, ¿no? Y seguir la tradición y trabajando de la misma manera y seguir reforzando. Bien. ¿Todo sigue bajo más o menos el lineamiento que él tenía? Exacto. Todo igual, todo igual. Bien. Es decir, con los servicios habituales, con cuotas societarias. Todo lo mismo y acá los chicos también después se van a explicar. Bien. Las características. Exactamente. Dentro de los cambios, Andrés, estábamos hablando acerca de nuevas unidades, por ejemplo, que han incorporado. Sí, así es. Cambiamos un fúnebre para mejor servicio, para esos afiliados que tenemos. Entonces, ya que cambiamos toda la cara de la empresa, también renovamos un fúnebre nuevo para cambiar un poco la cara. Bien, lo que venían teniendo. Un Mercedes. Un Mercedes. Bien. ¿Modelo? 2005. 2005. Bien. Y en esta historia de cambiar y en estas cuestiones donde se van ayornando estos tiempos, hay un nuevo espacio físico. Sí. Hemos cambiado el espacio físico por una cuestión, ya que el cambio tenía que ser grande. Entonces, también se decidió cambiar lo que es el espacio físico, llevarlo a otro lugar, con otra impronta, con nuevas ideas, con mejoras para el trabajo, para los afiliados y los no afiliados también. Bueno, para continuar con esto, quería explicarle también, ya que estábamos, que el cambio de espacio físico también contrae buenas acciones hacia todos los que son nuestros afiliados. Con respecto a esto, quería nombrar de que nosotros tenemos la continuidad, no solo de los precios, que hoy en día mantenemos los precios, como en aquel entonces había hablado con vos, lo seguimos manteniendo en un precio razonable, cuidando siempre lo que es el bolsillo de nuestros afiliados y los no afiliados que se quieran afiliar a la empresa también. Hemos largado, como en aquel entonces, hace muchos años, siempre tuvimos los planes de crematorio y hoy seguimos vigente con eso, hemos logrado hacer que el socio también tenga acceso a crematorio junto, que sea socio y crematorio, los precios también son totalmente accesibles y también queremos hacer llegar de que nosotros también hemos decidido de hacer una atención más personalizada con respecto por el que hoy en día tenemos que tener en cuenta que estamos en época de pandemia y los contagios de COVID siguen sucediendo, entonces hemos tomado como medida de prevención de que la gente nos solicite, que lo están haciendo actualmente, a través de las líneas de Casa Capelo llamando, nosotros vamos y hacemos el asesoramiento personalizado sin necesidad de estar trayendo gente o algo así para ser asociado porque lo que necesitamos hoy en día es proteger a nuestro habitante de San Carlos y zona también. Por eso hemos decidido que la atención sea más personalizada, respetando siempre y cuando los protocolos. ¿Cuál es el costo de la cuota societaria mínima? Hoy una cuota mínima societaria es 280 pesos, ¿no es cierto? Y una cuota societaria con socios estaríamos más o menos hablando generalizado de 510 pesos. ¿Y esto qué incluye? ¿Qué servicios? Bueno, el servicio que incluye es obviamente el ataúd, tiene todos los trámites de papeles, que va sin costo, tiene un radio de traslado también mejorado y hay una contención económica entre medio. También hacemos, o sea, la prestación de servicio en sala de velatorio hoy en día por cuestión protocolar son de 3 horas y se está haciendo únicamente a la mañana, acá y en toda la zona, se está trabajando exactamente igual. ¿Una vez que termine eso debe ser una desinfección total del lugar? Sí, por eso se utiliza una sola sala de velatorio por vez, porque una vez que está terminado eso lleva un tiempo bastante prolongado en desinfectar todo, porque no hay utilidad de cocina ni baño. Se usa únicamente lo que es sala de velatorio y para todas las cocherías el protocolo es igual. Bien. Eva, ¿cuántos cambios los que han tenido que adaptarse, ayornarse? Sí, la verdad que sí, sí, en poco tiempo. Bien. Pero bueno, siempre para adelante y avanzando. Muy bien, por el que la gente concurra. ¿La dirección la recuerdan? Belgrano 675, San Carlos Centro. Bien. Es un nuevito lugar, digamos, un lugar histórico, pero está excelentemente acondicionado. Sí, sí, por eso el cambio fue general, pero las condiciones de trabajo siguen siendo las mismas. Seguimos trabajando de la mejor forma que siempre lo hicimos, obviamente. Nos avalan muchísimos años de trayectoria. Yo hace muchos años que trabajo para la empresa e inclusive estoy agradecido que los chicos han tomado las riendas como propio, saliéndose de una trayectoria anterior como Casa Capello y hoy en día pasa a ser Osta-Cepelio, afianzándolo mejor todavía y siendo locales, que es lo que hoy en día hay que priorizar, que seamos locales más que nada.